Rien qu'un gosse parmi des milliers de fous Il est pas moche, non pas non plus beau Pas facile Ahora sí, ¿cómo estamos señora Cristina Pérez? No, y acá viendo que ya se picó todo Acá ya hay un montón de gente El otro día era ensayo me parece Jueves y viernes fue ensayo, ahora ya estamos todos Ahora ya Hay mucha más gente que la semana pasada Estamos a un paso de armar fogón ahí en el medio del patio Qué lindo, unos choripanes Y no pasa nadie, cortamos el camino Siempre la segunda semana Yo soy un recurrente a la rural Siempre la segunda semana hay más gente Soy un recurrente a la rural Es un hombre de campo A mí también, a mí también me encanta Pero por el ambiente de campo Y sobre todo para comer Vamos a pasar el chivo Vayan a lo Cristian Peterson A mí me encanta Me encanta porque se arma Un microclima espectacular Como que te pone de buen humor Sí, es lindo, es lindo Yo todavía no fui ahí al playón central No sé si a vos te tocó ir Voy a pasar unos toros Tengo ganas de ir a ver Sí, ya vamos a hacer todo Sí, hay mucha gente igual Creo que vamos a traer Desde mañana vamos a traer los pases Este... Algún ejemplar Ah, sí ¿De qué? ¿De toro? ¿De qué? De lo que encontremos ahí en el camino Podemos producir para mañana Viene Johnny Que le va a encantar la idea Le traemos algún espécimen Algún ejemplar Que Johnny le haga una entrevista al toro Ponele El toro rompe en silencio O lo hacemos desfilar a Johnny Sí Que ya es un ejemplar desconocido Nos vemos hace un montón Me va a encantar la idea Me va a encantar la idea Había unos toros Sí, que pesaban 800 kilos Terrible No, pero tenemos que bajar nosotros A también hacer algunas notas Sí, sí Yo bajé hace un rato Vos tenés que bajar Sí, tengo que bajar Hablar con la gente un poquito Re A encontrarnos A parlotear un poco La gente te quiere preguntar cosas Y aparte lo que hace distinto Estar acá Es poder verse cara a cara Porque la gente Que nos escucha desde la casa Es otra cosa, claro Acá pueden venir a ver Ya siente este clima de campamento Este es un clima de campamento ¿Cuál es la pregunta Que te hacen todos? ¿O va variando? No, qué sé yo Nos encontramos Es como Antes había una Antes No Otra vez con eso ¿Otra vez con eso? 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 Es muy vinta ¿Matrimonio fake? Sí No ¿Te molestaba que te pregunten todo el tiempo? Por Barili Es verdad que son novios Y era un poco ya Ya estaba cansada Ya estaba Pues te encontrabas con ellos y decían No es mi novio Arrancabas así No, pero ahora Petri ensombreció todo rumor Ahora ya La culpa Que te pregunten tanto por Barili La culpa fue de Mónica y César ¿Sabes que sí? Porque los vieron tantos años juntos Mónica y César Pero bueno Pero no Pero no No, ahora está Los caminos del amor son Son caminos que no se planean, chicos ¿O no, señora? ¿No? El amor sorprende El amor te encuentra Nosotros no lo encontramos Y sí Mirá, ahí está el señor ¿De cuántos años llevan juntos, señor? Con la señora que están de la mano No sé No sé El viernes ¿Por qué el hombre nunca sabe cuánto? ¿Y la mujer sí? ¿15 en serio? ¿15 días o 15 años? La segunda, bueno Ah, está bien Otra gestión Claro Segunda administración Está perfecto Es la reelección ¿Cuánto? ¿30? ¿35? Que aguante, eh Vamos, mamá Muy bien Pero a ver un pico A ver el pico En los 35 años de casado A ver, ahí está Mirá, la señora toma la iniciativa Bien, ahí Está, lo agarra del brazo Y acá a los 15 años ¿Cuánto fue lo anterior? Mirá Qué lindo Cómo fomentás el amor Bien Acá hay otra pareja 40 ¿Qué, nietito? ¿Quién da más? Lo sentimos mucho Qué lindo Y hay pico acá también, ¿o no? Pico, mirá Mirá Qué lindo Qué lindo crisis este momento Muy bien, me gusta, eh Gran Qué lindo Gran amor acá en la rural Qué lindo Mirá, el amor en la rural Qué lindo el amor 41 Allá, señora, ¿qué está marcando? 41 Ustedes son el récord Pico Pico también, mirá Pico, 41 La mujer Toma la iniciativa Siempre la mujer Allá, mirá, pará Allá ¿Cuánto? 50 52 50 ¿Cuánto? 50 justo Mirá, y le da un pico A ver el pico, pico, pico Qué lindo Qué lindo Qué lindo Impresionante Supero a los 50 ¿Nietos tienen? Pará Cuatro nietos ¿Cuántos hijos? Dos Bueno, estás a un paso de Galán, de Roberto Galán No, no, pero me encantó Vos empezaste, me encantó esto Me encanta el amor El otro día entrevistamos a una parejita que habían sido amigos como 15 años y se pusieron a salir hace 6 meses ¿En serio? Me volví loco con eso Sí, lo que demuestra que no existe la amistad entre los hombres No, bueno No, al contrario No creo en eso No tengo la inercia de una amistad de 15 años debe ser difícil No, ahora sí vos Ahora, hablemos de la paciencia de los muchachos Pero no creo mucho Es tremendo, Ay, Yaneda No, es tan rico Pero si es que le valoro yo al tipo, que el tipo, primero que es como rápido Pero aparte que te dice lo que piensa Vino sin filtro Pero pará, hablemos de la paciencia del muchacho que la esperó a 25 años Terrible ¿Quién hizo 25? Pero pará, tenían 25 años desde que eran bebés Jonathan, viene mañana Pará, la señora nos está pasando lista Sí, sí Me está pasando factura en realidad Me dice, volviste Era hora O sea, vuelve mañana Jonathan Yo me decía, la Gil no le daba bolilla No, no Eran mis vacaciones y me fui a laburar Estamos bien, estamos bien Hay que laburar No, tiene razón la señora Hay que descansar Y no, pero como Mirá, mi marido no puede tomar vacaciones Yo le hago la gamba Me voy a laburar, no a tomar vacaciones Claro ¿Te fuiste a Bariloche? No Vivís en Bariloche Qué suerte Vivís en Bariloche Qué lindo Bariloche ¿Estuve en verano o estuve en Bariloche? Espectacular ¿En el centro o en las afueras? Centro Qué lindo Bariloche No, no hay un vacío, no hay un silencio No, no, estamos escuchando a la gente Sería ideal que haya un micrófono Pero bueno, no está más el micrófono Vuelvo Magui, ¿no? No, estaba pensando Porque esto que nosotros nos reímos con Daniel Que yo le digo Daniel Daniel Nuestra Daniel Pero creo que es un momento Donde la gente valora mucho Tocar la pantalla para que se corra Claro A ver un mensaje Donde valora Pueden mandar de nuevo A ver No, se corre, se corre Da vuelta a la pantalla Ponelo de abajo Ponelo vertical Ponelo a captura Ahí está Ponelo a vertical así Mandando mensaje cifrado Ahí está, la captura Ahí va Nos comprometemos a leerlo Diga lo que diga Pueden mandar un saludo A la familia Rodríguez Pardo De Empedrado Corrientes Saludos a Rodríguez Pardo Un beso sonoro hasta Corrientes ¡Mua! ¡Mua! ¿No había un chef Rodríguez Pardo? ¿Puede ser? No sé Me parece que sí No sé No, lo que estaba diciendo ¿Son familia chef? ¿En serio? Gran chef Rodríguez Pardo Muy bien, muy bien ¿Cómo me embocaste? Porque conozco Del mundo culinario Mirá vos Impresionante Soy un artista en el fondo ¿Vos cocinás? No Solamente hago asados Es un artista en comer Ah, claro, claro Chicos Soy especialista en asado Especialista no Lo único que hago Pero no me sale El sábado quemé un asado Un camado muy fácil El sábado hice un asado Con carbón malo Y mirá Me saltó una chispa acá Uy, verdad Y otra acá Casi parece el ojo Se me quedó pegado Una chispa arriba y una abajo Un pedazo de Casi pierdo el ojo De verdad Pero bueno Encima lo que me había asado Puso un ataque Un ataque Es un ataque del fuego Bien Rodríguez Pardo Muy bien Qué bien Rodríguez Pardo ¿Cómo la sacaste? Me acordé Miraba al chico El gato Dumas Todo eso Sabés que Estaba diciendo Que hoy Porque a nosotros Nos parece simpático Daniel Que dice todo sin vueltas Sí, sí, claro Pero yo creo que hoy La gente Valora doblemente Que uno diga las cosas Como las piernas De verdad De frente, sí Claro Que no la careté Obvio Que no la careté Eso es así Sabés por qué pasó eso también Por ahí Estoy equivocado Pero por las redes sociales Las redes sociales Instaló la idea De que no hay intermediación Entonces todos dicen Lo que piensan Sí, aparte de mucho panqueque Y la gente no se banca el panqueque Sí, es verdad Yo no sé si en las redes Dicen todos lo que piensan Pero se nota el que la caretea Como en la vida Es como que se nota Quien la caretea Y hay más espontaneidad Y también creo Que hay otro factor Que es que la gente Se cansó De lo políticamente correcto Totalmente Es decir de lo que Porque a veces En lo políticamente correcto Se esconde la hipocresía Se esconde la mentira Se esconde la panquequeada Entonces la gente prefiere Arriesgarse A alguien que incluso Se desborda Bueno Estamos todos pensando En la misma persona En el presidente Javier Gerardo Que la gente prefiere Alguien que se desborde Y diga cosas Que incluso a veces Están Fuera de toda corrección A mí no me gusta Cuando critica O dice malas palabras O ofende gente Sin necesidad Viene a decir Que le dejó el culo Como un Madrid A los tipos Claro Pero por el otro lado La gente dice Bueno pero preferimos Alguien que nos diga La verdad en la cara A que nos A que nos mienta A que nos mienta Sí totalmente Pero estamos en ese Como en un andarivel Muy border ¿No? Porque eso incluye Que bueno que te digan La verdad Pero incluye Che para la mano Si no ofendas Si no ofendas tanto A los demás Yo creo que las redes Tienen mucho que ver Con eso Porque hoy blanquearon Un montón de cosas Que antes no estaban Tan blanqueadas Y sabés que otra cosa Que vos decís Si tengo que elegir Entre que me mientan Con palabras bonitas Y me digan la posta Aunque sea dura Las formas ¿Entendés? A mucha gente Bueno Milley ganó Gracias a eso también A que convenció Mucha gente Diciendo lo que él piensa La verdad Dijo voy a hacer un ajuste Y la gente lo votó igual Y por ahí A los históricos políticos Decían No bueno hay que ver Porque le voy a seguir dando Lo que necesitan Perdieron Es duro Es duro ¿no? ¿Quién votó a Milley De los que está acá? Levante la mano A ver Tenemos votante de Milley No, no Por allá sí Yo me acuerdo acá El año pasado Y acá tenés un 50-50 Entre la gente Que levantó la mano El año pasado Arrasaba a Bullrich acá No sé si te acordás Nosotros preguntamos Y eran Todo votó a Bullrich Sí No, no se escucha No podemos No, dice que Votó a Bullrich No hay micrófono No hay micrófono Pero banca, banca, peluca No mi amor A nosotros no se escucha Pero a ustedes La gente que está Del otro lado No los escucha Entonces es como Que quedamos hablando Solos Claro, claro Ahí viene Maggie Ahí apareció Maggie Ahora la investigación es ¿Dónde se había ido Maggie? ¿Dónde está Maggie? La conquistó un gaucho La vi con una bolsa naranja La conquistó un jinete La conquistó un chovil Me contó Maggie Que estuvo todo el fin de semana Preparando un Está haciendo un abstra Maggie, te enamoraste De un jinete Y te fuiste Nos dejaste Estaba Estuvo preparado A la señora A la señora La señora que hace tres horas Quiere decir algo Maggie Perdón Bueno, otra no quedaba Quien votar Yo soy fan de la Burris Bien Pero tuve que votar a mi ley Muy bien Para el cambio Y otra cosa que le quiero decir a Cristina Le felicito al marido De lo que está haciendo Muchas gracias Porque yo fui de la fuerza 40 años Entonces ¿Qué hacía? Lo que está haciendo ahora Me parece perfecto Lo que corresponde ¿Dónde estabas? ¿En qué fuerza estabas? Ejército Contaduría General del Ejército Ah, mirá Mirá vos Entonces me parece Lo que está haciendo tu marido Es lo mejor Y que siga así Que es lo que hace falta en la Argentina Si no le tiramos la oreja Gracias, eh Gracias, mi amor Un aplauso Bravo A ver, y había otra señora Que quería La señora de los lentecitos ¿Quién más? Levanté la mano ¿Quién era? Usted Buen día, señora ¿Cómo se llama? Mirta Yo quiero decir Que estoy también conforme En algunas cosas Pero falta pulir Muchas, muchas más ¿Cómo qué? Contame ¿Qué es lo que pulirías? Bueno, la seguridad Bien ¿Dónde vivís? En Caballito Entre Caballito Y Parque Chacabuco ¿Y ahí está feo el tema seguridad? No está feo No está lo suficientemente cuidado Bien ¿Y qué te gustaría que pase Para sentirte más tranquila? Que haya más organización Para que los que tienen que trabajar Y los que nos tienen que cuidar No es que no Que falta solamente gente Falta organización Bien La policía Decide los policías En general Yo hablo ¿Puedo decir algo más? No quiero hacerles perder tiempo No, no, no Al contrario La gente que está en el parque Que yo veo que trabaja Bueno Pero no hay organización, chicos Nada más Eso es Jorge Macri No es Bullrich Bueno Fíjense que primero empezamos con los picos Pero ahora los oyentes están diciendo lo que se les antoja Me encanta este momento, ¿verdad? A ver el señor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor? ¿Qué quiere mostrar? Nada, se me borró justito Bueno, ahora lo busca Gracias Gracias, Mirta ¿Quién más? ¿Quién más quiere comentar algo? ¿Quién más quiere comentar algo? Miren que es canilla libre Lo que quieran No, no, no Mirá cómo se alejan Se alejan aterrados Suyen despavoridos Hablaban todos cuando no estaba mal Hablaban todos sin el micrófono Hay que tener fe Esto te mostraba Ah, me está mostrando una foto Con vos el año pasado Acá en el camión A ver, acérquela ¿Cómo se llama? Mi amigo Anda a mostrarle Luis Luis Luis, ¿qué dice? Hay que tener fe Luis, querido Qué lindo Tengo la boina Tengo la boina La trajo Lo que pasa es que No los quiero hacer quedar mal Porque me prometen Todos los días Que se vienen con boina Estos chicos Estos muchachos Y están Yo la uso por mi flequillo No me tapa Claro Qué lindo Luis, gracias Que guardaste la fotito Qué fenómeno ¿Cómo ve la situación? Es hermoso No quiere hablar No quiere ¿Alguien más que quiera comentar algo? Acá Yo vine por Cristina ¿Quién de amor? Vino por vos Ay, mi vida Me gusta de Cristina Todo Gracias Habla con mucha sinceridad Qué mujer, ¿no? Qué mujer que es Qué mujer Qué mujer Susana Yo también tengo una foto con vos Ah, bueno Hoy sacamos otra al final Me encanta Por acá ¿Cómo ven la situación? Bueno, mirá Yo voté a mi ley Lo sigo apoyando Pero le preguntaría si sabe cuál es la diferencia entre Dios y Él Ah, que se baje un poquito del poni, dice el señor Claro Está medio agrandado ¿Qué es lo que siente? Que debería bajar un poco la intensidad de sus comentarios ¿Cómo cuáles? Los insultos Las desacreditaciones Esas cosas Ahí está Hay esperanza Hay esperanza en él Sí, sí No obstante, seguimos apoyando Mirá, ellos son pareja, ¿no? Son un matrimonio ¿Hace cuánto están juntos? 60 No, ya ganó Un récord Este es el récord Este es el récord 60 años 60 años Todo una Mi amor No sé si pedí Porque estábamos pidiendo picos acá A las parejas Que esta es la ganadora Pero estás medio enferma, ¿no? No, no Ah, ¿y el barbijo por qué? Pico Por el aire frío Ah, por el aire frío Bueno, entonces es un pico de los 60 años Piquito Pico 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 Ah, qué bien Dos, 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 dos Pico Qué bien Los aplausos en todos Aparte ¿Para dónde se conocieron? ¿Dónde nació el amor? En una fiesta de... Los famosos asaltos que se hacían antes Me muero, un amor en un asalto Después nos chocamos en la facultad ¿Se chocaron? ¿Se chocaron de verdad o provocaron el choque? No, no Nos chocamos Con las novelas Las novelas, la típica ¿Cómo fue? Bajabas una escalera Entrando al departamento de estadística Ah, no Amor en el departamento de estadística ¿Quién avanzó, él o ella? Ah, mira Bueno, no voy a decir que retrocedí ¡Esa! Pará Bien, señora Excelente Chocan Chocan en el departamento de estadística ¿Quién habló? ¿Qué dijeron en ese momento? Y como nos conocimos Volvimos a salir Sí, los dos Porque veníamos a hacer un cambio de horario Mirá Y uno dijo, mirá para adelante la próxima Y él estaba medio remolón ¿No? No quería No Ah, no Arroviaje rápido Escuchame, ¿qué estudiaban? Ciencias económicas Contadores públicos Las dos estábamos ¿Y se recibieron los dos? Sí ¡Qué espectacular! Qué gran Todavía ¿Trabajan los dos? Todavía, sí ¿Y con este ISPA y los impuestos, sabes qué? Tienen un laburo Olvídate No Son un suplicio los impuestos Una de las grandes cosas que se espera es que las bajen Sí Vos como contador, ¿qué bajarías? ¿Cómo arrancarías con el cambio impositivo? Perdón, porque soy medio salvo No Repetí, Cris Como contadores ¿Qué cambios impositivos harían? A ver ¿Qué cambios harían? No Mirá, no puedo enumerar Porque tampoco los recuerdo La cantidad de impuestos que sobran Que son inútiles Empezando por impuestos a los ingresos brutos Que es el alimento de todas las provincias Total Miren, lo puedo aplaudir Este ¿Cómo nos aparan con ingresos brutos? Ese nos lo aumenta ¿Cómo es su nombre? Otro cientos de impuestos y de tasas Que aparecen en las Incluso en los consumos habituales De lugar, teléfono, lo que sea Sí Bueno, también hay que terminar con todo eso Claro, porque te meten Empiezan a agregar impuestos Y librar, ¿no? Lo que dejaron y lo que es Magui, el nombre del señor ¿Cómo es? Perdón ¿Su nombre? Luis Luis Yo necesito conseguir algunas facturitas Para deducir un poco de impuestos ¿Podemos hacer algo? Luis Mirá cómo se ríe Luis, ¿eh? De ninguna manera, Luis Un dibujante ¡No se escuchó! Un dibujanding ¡Danding! ¿Qué picarón Luis, eh? Muchos aparecen diciendo ¡Dale, Luisito! No confíese al aire, Luis Pará, ¿y el nombre de la señora? No se puede No se puede Ella es la que lleva La vara moral Claro Ella es la vara moral ¿Cómo te llamás vos? Cristina María Cristina Son Luis y Cristina también Mirá vos Qué coincidencia Alcoyen, Alcoyen Qué bárbaro Bueno, hoy ganaron Tienen el récord de años de amor Sí Empezamos con 15 Pasamos a 30 35 40 41 Se metieron un 60 Ya están Terrible ¿Cómo se superan tantos años? ¿Cómo se hace? Con paciencia Y amor, por supuesto Pero paciencia, ¿eh? Porque a veces Claro Y otras veces A veces hay que Claro Fíjate como la sigue abrazando ¿Eh? Como en la facultad Te portás muy mal Que te tiene que tener Tanta paciencia No, tengo tolerancia Tiene tolerancia Muy bien Muy bien Nos vamos Vamos a Acaparar la mañana Gracias, de verdad Gracias, chicos Se retiran antes de que empecemos Con las preguntas difíciles Se retiran Luis y Cristina Muy bien Impresionante Gracias, chicos Qué buen momento Gracias, chicos Saludo Selena Barbona Ah, bueno Le mandamos saludos Porque lo escucho Todas las noches Y tiene más o menos Mis pensamientos Muy bien Y acá los chicos A Babi Y acá Cristina Los chicos Le querés decir algo Y vos estás enamorada De Babi No, que los quiero A Loco también Loco, Loco Dijo O Lucas Gracias Y a Amura Sí Y a su papá también A mi papá también Yo lo miro Ah, estamos bien Perfecto Después le vamos a agarrar a la Babilia Y vamos a hacer un chas-chas Gracias, chicas Gracias Bueno Bueno Bueno, ahora nos corremos un poquito Que ahora están echando un camión Chicas, ¿cómo les va? Buen día Hermoso Gracias, gracias Hermoso, Maggie Muchas gracias Buena boina, eh Maggie, ¿qué te trajimos del almuerzo? Perdona No, no, no Ando grabando también para el rotativo Ah, mi amor Esa es hermosa Vos, Maggie, te quedás con Cristina ahora? Sí, me quedo un rato más Bueno, decíle que te cuente Todo lo que estuvo estudiando el fin de semana Estuvo tomando clases Gracias a la gente Te amo, Cristina Pérez Te amo Estoy leyendo tu libro Ahora, Tiempo de renazar Leí el otro El de Shakespeare Ay, qué alegría me da Te adoro Me encanta cómo escribís Y me encanta vosotros Nada más Estoy escribiendo otro Te amo, Cristina Gracias, mi amor Y yo a ustedes De corazón, te lo digo Tengan cuidado con el camión, eh No quiero romper Guarda que Sí, ahora el camión va a buscar otra entrada Porque le paramos esta Le frenamos esta El señor nos hace pulgar para arriba a todos Muy bien Bueno, Cris Nos vemos mañana ya con Johnny acá, entonces Ya con Johnny Me encanta hacer este pasero Tenemos que hacerle pagar una prenda, Johnny, mañana La verdad que sí Que le haga una nota a un toro A un Hereford Que venga un toro o algo Una vaca Y le va a encantar No, tenemos que hacer una bienvenida Sí, claro Que trae una picadita, ¿no? Una picadita Algo Mínimo Algo Nos vemos mañana Gracias, Cris Gracias, gracias de corazón Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos